El Gordo produciendo Ah, B block, frío Fue brazo, no me nega nada será Música Música Ese es el señor que me ha dado suerte a mi bote y te lo pere Loc 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 Cuebo no doble sit in this spot Para hacer todo listo no salió by cine Cuo que es un error No, 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 no. Mi saco la que reque mi timpe Mi bro, mi pera y bufé Tú lo que te habita no poante Eeeh, eeeh, tempo normal loco a bombar De un bloco no se acende, tem pa trai trai ma no espante Eeeh, 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 y bloca for life one no mis shirt Tripon style staff girl com un to mi cosbo cara ma blur 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 Nunca ma heito un bro con su bur, vampa no siguen betta nos term Ma pic y en el sin sin Da cola ta se te dentro en de pos la y dis ma kinabo Mariquerias datu bro na ta baiga en ta sapo Amo free papa tambi hermano mi lo olvidavo Gritando tambi frico cotami zairo no así macaco Ta colo ta si de dentro viene post la dis maquinabo Maricheria esta tobrada baiga en esta sapo Amo free papa tambi hermano mi lo olvidavo Gritando tambi frico cotami zairo no así macaco El Goldo produciendo El Goldo produciendo El Goldo produciendo El Goldo produciendo El Goldo produciendo